¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol Enfam. Bueno, este vídeo es para dedicárselo a alguien que, bueno, en mi opinión tiene la boca muy grande. Se trata de Ramón Calderón, es el expresidente del Real Madrid. Y bueno, lo cierto es que... No voy a decir que tiene un palmarés envidiable, pero sí es cierto que le dio al equipo la posibilidad de recuperar ligas después de la primera etapa de Florentino. Puso un poco más de orden, eso es cierto, a nivel deportivo. Es cierto que a nivel de fichajes no fue quizá tan espectacular, pero lógicamente conformamos el suficiente buen equipo como para, bueno, hacernos con dos ligas, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, pues ese palmarés de alguna manera le respalda. Pero el problema es que este hombre desde hace ya mucho tiempo, en mi opinión, hasta cierto punto desvaría. Y solo vive prácticamente de criticar al Real Madrid. Lo ha hecho una vez más en una entrevista en CDANews.com en la que comentaba que, bueno, pues de alguna manera la venta de Cristiano Ronaldo fue un error histórico. Y que él, si fuera él, se volvería a traer a Cristiano de vuelta, incluso cojo. Claro, lógicamente esto está muy bien. O sea, yo estoy de acuerdo, vamos, me volvería a traer a Cristiano con los ojos cerrados, yo también. Pero, ¿para qué vamos a seguir ya removiendo el pasado cuando el pasado no va a volver? Cristiano no va a volver al Real Madrid y evidentemente, por ese postento no irónico, a ver si es verdad. Es decir, en lugar de estar criticando, preséntate a las elecciones, puesto que hay elecciones en el Real Madrid, y fíchalo. Fíchalo. Pero no, eso ya no. Aquí lo que mola es, venga, dar bola, dar bola, dar bola, pero ya está. Ahora, hombre, yo creo que hay que ser un poco más serios, ¿no? Al fin y al cabo ya, esto ya pasó, o sea, ya pasó. Intentamos sobrevivir, intentamos mirar hacia el futuro, estamos ahí rondando a determinadas estrellas, tal, a ver si podemos hacer un proyecto de futuro. Pero ya está. Cristiano no va a volver porque él no quiere volver seguramente y el Real Madrid tampoco va por ahí su camino. Lógicamente los números que hace siguen siendo espectaculares. Seguramente el Real Madrid incluso podrían ser mejores, pero listo. Tampoco ya está, o sea, el pasado pasado está. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir dando por saco? Venga, vamos y vamos y vamos, hombre. Yo creo que tampoco tiene mucha historia, ¿no? En fin, cosas de Ramón Calderón. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribíos a mi canal, DrJFutbronFan. ¡Gracias! ¡Gracias!